¿Tu mamá dónde está? ¿Mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está? Se fue, mamá Se fue Kimberly ha reaparecido Muy buenas chicos y chicas, en las últimas horas hemos pasado bastante angustia pensando dónde estaría Kima después de ver todo triste y la ventosa Kima diciendo mamá, ¿dónde te has ido? ¿Dónde estás? Bueno, pues esto era lo que decía Kima y Kimberly ha reaparecido lo ha hecho en una peluquería nos ha mostrado que se está cambiando el color de pelo y esto nos hace interpretar que quizás puede tener algo que ver con una grabación de un videoclip, con algún tema profesional sí que es cierto que no creo que sea por el videoclip de Me Perdiste porque se parece que ya está grabado con anterioridad, pero puede que esté preparando otra sorpresa, al menos eso nos ha dejado caer familia, ¿cómo están? ¿Expresen muy bien? Yo yo estoy emocionada ¿De qué color creen que me estoy pintando el cabello ahora? Contestan esta historia cambio de look, familia nuevo cambio de look estamos a nada, lindura ya nos falta nada para que esta canción salga y el video va a estar el video me encanta, lindura ya quiero que lo vean, de verdad me encanta, me encanta muchísimo Chicos y chicas Kimberly por lo tanto parece que está alejada y ha abandonado entre comillas a Juan de Dios y a Kima por un motivo profesional la pregunta es Juanito ¿Juanito dónde está? ¿Con Kimberly? ¿O también con Juan de Dios y Kima? Yo por lo que dijo Kima que también llamaba al bebé interpreto que está con Kimberly ay chicos y chicas hay más salseos Kuno ha explotado contra Ross Contreras podría haberse acabado su amistad para siempre se han peleado os cuento todo lo que ha ocurrido en un video que os dejo aquí fijado ah y atención porque el que fuese maquillador de Kimberly Loaiza le ha acusado de engañarle por este motivo os lo cuento en este video que también os dejo aquí fijado dadle al like si os gusta este salseo y suscribíos para más y suscribíos para más